Y si la policía detuvo la tarde de este miércoles al presunto asesino del presentador de televisión Efraín Ruález, se trata de alias Alvarito, quien habría estado en el auto desde el cual dispararon al presentador. La operación se ejecutó en la provincia de Esmeraldas. Es el segundo detenido por la investigación abierta por el asesinato del actor y presentador Efraín Ruález, perpetrado el 27 de enero, cuando iba en su carro por un sector del norte de Guayaquil. Su nombre, Álvaro Bolívar Caguandrade, de 24 años, apodado Alvarito, quien fue detenido en un operativo policial este miércoles en la parroquia Lagarto del cantón Río Verde, provincia de Esmeraldas. Este video registra el momento en que, esposado y custodiado por al menos 10 agentes, camina con la cabeza abajo por la pista del aeropuerto y es embarcado en una avioneta de la institución para su traslado a Guayaquil, a donde llegó pasadas las 17 horas y fue recibido por el fiscal que investiga el crimen de Ruález. Alvarito enfrenta otros cuatro procesos penales, el más reciente en el 2019, donde estuvo detenido por asesinato. Sin embargo, el sistema judicial reporta una causa abierta en el 2016 por tráfico de drogas, en el 2017 por una muerte violenta y por otro asesinato más en el 2019. Su aprehensión ocurrió fuera del domicilio de un familiar, donde hace pocos días se había refugiado. En este caso también está detenido Alexis Paul Casquete, a quien identifican con el sobrenombre de Casquete, pero por el robo del auto en el que atentaron contra la vida de Ruález. Karen Aro, TC Televisión.